Una joven enfermera se debate entre la vida y la muerte en Bucaramanga luego de ser atacada, al parecer, por su exnovio. Este hombre huyó y es buscado por las autoridades del departamento de Santander. En una unidad de cuidados intensivos, la joven enfermera Gabriela Ramos lucha por su vida luego de que, al parecer, fuera víctima de un ataque por parte de su expareja, quien la habría encerrado en un baño y la habría atacado con un arma blanca en un hecho registrado en el norte de Bucaramanga. Ella de pronto no pensó que él la iba a atacar así de feo. Ya al rato fue cuando los muchachos escucharon que auxilio y cuando ya abrieron, ella salió ya herida. Las heridas se concentraron en el tórax y la cabeza. Según sus familiares, el hombre la amenazaba constantemente y hasta le había hurtado sus pertenencias ante la negativa de la víctima de retomar la relación. Y ellos ya se habían dejado, pero entonces ella volvió otra vez con él, pero entonces volvió fue como por mí o porque él la tenía era como amenazada. El presunto agresor, quien huyó tras el brutal ataque, a esta hora es buscado por las autoridades. Frente a este caso es importante resaltar que el agresor está plenamente identificado y actualmente se adelanta un proceso judicial junto con la fiscalía para lograr la captura. Invitamos a todas las mujeres para que se acerquen de manera inmediata y denuncien estos hechos para evitar posibles agresiones físicas a la integridad. Para defensoras de derechos de la mujer, este caso debe tipificarse como un intento de feminicidio y lanzaron una alerta ante los nueve feminicidios ocurridos este año en Santander. Exigimos acciones efectivas en la prevención, investigación y sanción del delito de feminicidio con perspectiva de género. En el área metropolitana, las mujeres se pueden comunicar al número 6910980 para la atención a víctimas de violencia. La línea está disponible las 24 horas.